Les presentamos las noticias de hoy martes 12 de julio Conducía vehículo con reporte de hurto mediante estafa En uno de los recorridos de seguridad ciudadana en la zona 12 de Paxicia Chimaltenango fue detenido Erick Javier Copoy Juárez de 29 años Sorprendido cuando conducía un automóvil con placa C635 HZR Marca Honda modelo 2019 Al cual le aparece reporte de hurto mediante estafa De fecha 14 de septiembre del 2021 en Huehuetenango Requisa en preventivo de la zona 18 Policías e investigadores de la PNC en apoyo al sistema penitenciario Participan en una requisa en el centro preventivo de la zona 18 De manera preventiva y en busca de ilícitos Gobernación fortalece capacidades de mando policiales En proceso de ascenso a comisario general Como parte del fortalecimiento de las capacidades y competencias De la Policía Nacional Civil PNC Mandos policiales que participan en el curso de ascenso O comisario general Hoy visitaron las instalaciones centrales De la Administración de Control de Drogas y del Buro Federal De Investigaciones del Departamento de Justicia Del Gobierno de Estados Unidos de América Capturado por conducir vehículos robados Policía de la Comisaría 51 Que mantenían un puesto de registro y control vehicular Detuvieron a Gerdoc Oliverio Cajal Pacay De 22 años en la comunidad Ceboloc Sector 14 Cobán Alta Verapaz Por conducir un automóvil con placas 341 DCN marca Ford El cual tiene reportes de haber sido robado ayer En las 3 calles Sector 1 y 6 avenida Colonia Chivencorral Zona 12 de este municipio Hombre presuntamente bajo efectos de licor Es capturado cuando golpeaba a su conviviente En el cantón Shepatúj Aldea Xeyuyú Nahualá Sololá Agentes de la Policía Nacional Civil de la Comisaría 33 Detuvieron a Eric Ishimata Tajay De 28 años al sorprenderlo Presuntamente bajo efectos de licor Cuando golpeaba a su conviviente De 19 años Trasladan a tribunales a Mareros 18 Secuestradores Capturados por Comando Antisecuestro Hombre de 83 años liberado sano y salvo En dos escenarios diferentes Policía del Comando Antisecuestro De la Policía Nacional Civil Capturaron a tres presuntos secuestradores E integrantes de la Mara 18 Y rescataron sano y salvo al hombre Por quien exigían 800.000 quetzales de rescate Luego que fuera plagiado ayer en la Zona 7 Inundaciones en Afganistán Dejan más de 50 muertos y decenas de heridos Al menos 57 personas murieron Y otras 77 resultaron heridas Por las intensas lluvias Y las inundaciones que azotaron en los últimos días El este de Afganistán Un balance que según el gobierno talibán Podría aumentar en los próximos días Para más información Visite nuestra página IzabalenseTV.com Informó Orlando Ramírez Para Izabalense TV Y Radio Feilo